Las atenciones de la Comisión Estatal de Víctimas han incrementado en un 46% con relación al mismo semestre del año pasado, informó Everardo Ramírez Aguayo, comisionado ejecutivo de Atención Integral a Víctimas, quien precisó que hasta el momento, de más de 900 casos atendidos, no se ha hecho una sola reparación de daños. En la actualidad tenemos un 46.9% en comparación a los primeros seis meses del año pasado, el número de víctimas. En cuanto a expedientes, pues tenemos un aumento de un 34% de aumento en cuanto al mismo semestre del año pasado. Realmente a la fecha no hemos hecho ninguna reparación debido a que estamos trabajando con finanzas para hacer las reparaciones que correspondan a las víctimas, sobre todo en el tema de violación a derechos humanos. Si bien a las víctimas se les da atención psicológica y asesoramiento jurídico, aún se trabaja con la Secretaría de Finanzas para atender aquellos casos en los que un juez ha determinado que debe haber una reparación económicamente. El aumento en las atenciones ha sido en delitos como homicidio, secuestro y violación, sobre todo en caso de menores. A la fecha tenemos 935 víctimas que son personas que han sido víctimas de homicidio, víctimas de sobre todo secuestro, sexuales, de tipo sexual que también han incrementado mucho y en el tema de niños y niñas que son una cuestión que nos ha pegado mucho en el tema de atención a estas víctimas y realmente son las principales solicitudes que tenemos. Everardo Ramírez consideró que este incremento en las solicitudes de atención se debe a que cada vez se conoce más el trabajo que la dependencia realiza y no necesariamente a un aumento en la incidencia delictiva. Informó que derivado de la alza en solicitudes, se ha contratado más personal en el área de psicología y asesoría jurídica. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.